En Noticias Locales hablemos sobre la oferta institucional de semilleros en los diferentes deportes que ya ha iniciado en la localidad. La Dirección de Deportes de Sonsón abre convocatorios para el inicio de las actividades de los diferentes semilleros deportivos en este 2024. Pues invitar a toda la comunidad del municipio de Sonsón a que se acerquen a la Ciudad de la Educativa Lago, a la oficina de la Dirección Técnica de Deportes, para que inscriban a sus niños y jóvenes a los diferentes procesos que vamos inicialmente a ofertar. Digo inicialmente porque seguramente de manera progresiva vamos a hacer apertura de los programas que aún nos faltan por habilitar. Entonces en este momento tenemos inscripciones para patinaje, baloncesto, voleibol, fútbol, fútbol de salón, programas de iniciación deportiva, natación, atletismo, programa de enriquecimiento motriz también. Y hagan parte de los procesos que venimos direccionando para este año. De igual forma torneos institucionales como el de fútbol y fútbol de salón esperan pronto iniciar competencias. Asimismo durante la próxima semana se desarrollará la Copa Rosa María. Ya también vamos a darle inicio a los torneos municipales. Vamos a adelantar una gestióncita en el transcurso de esta semana para ver si podemos iniciar también con el torneo de fútbol, que es demasiado importante para nuestro municipio mientras nos entregan nuestro estadio municipal que desde el año pasado pues viene en remodelación. Y adicional a esto pues vamos a arrancar también ya tenemos las inscripciones abiertas para el torneo de fútbol de salón que se realizará en nuestro coliseo municipal. Pueden venir a reclamar la planilla a la Ciudad de la Educativa del Agua, a la Oficina de Deportes, para ver si iniciamos rápido este torneo. Desde que estábamos pues hemos venido acompañando las diferentes instituciones educativas, tanto públicas como privadas. Y este año pues arrancamos acompañando la institución educativa Rosa María de Nao Pavas con la realización de la Copa Rosa María, la cual va a ser por gremios, pues es una iniciativa que tenemos para volver a recuperar esa cultura de las diferentes copas que se realizan, que son institucionales, la cual iniciará el día de mañana hasta el próximo viernes. Entonces invitar a toda la comunidad para que lleguen al coliseo, para que acompañen, para que puedan visualizar esta Copa Rosa María y que realmente como lo hemos manifestado, queremos que el deporte sonzoneño se vuelva a recuperar y que volvamos a llenar nuestro coliseo en las diferentes copas y competencias que tengamos en nuestro municipio.